Para muchos ciudadanos, los paros que por estos días se presentan en todo el país pierden atención de los medios mientras la crisis se agudiza. En diferentes y destacados medios de comunicación del país, cada vez se habla menos de las protestas. Pocos medios hacen seguimiento a los temas que tienen al país sin alimentos en zonas rurales o municipios apartados, donde se han encarecido productos básicos como el agua. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia se pregunta por la importancia de brindar información adicional para el ciudadano que le permita conocer la raíz de la crisis, para la discusión y lectura directa de los fenómenos políticos y sociales que hoy presenciamos a través de la televisión. Esto es Saberte Ver.